Año con año, el país entero vuelca su atención hacia uno de los eventos culturales más importantes de la escena internacional. TV UNAM presenta en el 43 Festival Internacional Cervantino, Taraf de Haidux, viernes, 17 horas. Un acercamiento fílmico y televisivo a la Revolución Mexicana y sus protagonistas. Madero cometió el grave error de aceptar que la estructura burocrática y el ejército se mantuvieran en columnes. TV UNAM presenta en el aniversario de la Revolución, 1910-1914 y Vino el Remolino, este viernes a las 18.30 horas. Durante la Revolución, cineastas ambulantes se proponen filmar a Pancho Villa a toda costa y en todo momento. TV UNAM presenta en el aniversario de la Revolución, el programa especial Los Trasumantes, dirigida por Federico Shechetti, viernes, 23.30 horas. TV UNAM presenta en el aniversario de la Revolución,